A Jesús lo seguía mucha gente, y las palabras que dice a continuación, la verdad que no son nada marquetineras. O sea, cualquier experto en mercadeo le estaría diciendo a Jesús, no, 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 no tenés que decir esas cosas, maestro. Vos tenés que decir lo que la gente quiere escuchar. Pero la diferencia es clave, Jesús no dice lo que queremos escuchar, sino más bien lo que necesitamos escuchar. Nuestra vida de fe, nuestro seguimiento de Jesús, está basado en opciones. En elecciones que muchas veces requieren de renuncias, pero son pasos hacia la libertad interior y exterior. Está claro entonces que para seguir a Jesús no bastan las palabras, y hay que poner la carne al asador. Por eso, querido amigo, no tengas miedo de hacer las opciones necesarias y las renuncias necesarias en pos de esta vida nueva que Jesús te ofrece, de esta libertad que es una conquista interior. No tengas miedo, confía, que Dios no quita nada y lo da todo. Vamos que se puede.